Hola, mucho gusto, soy Guillermo Navarro, me dedico a la fotografía desde hace muchos años, pero de alguna manera tuve la oportunidad de enterarme de este curso, el curso que mi buen amigo Carlitos lo está dando. Yo se los recomiendo mucho, como todos necesitamos actualizarnos, no se imaginan lo que me actualicé, aprendí, tuve la oportunidad de estar atrás bambalinas y es algo fantástico ver como se emociona, como los novios se emocionan cuando están dentro del agua, hay muchas cosas muy bonitas, de cualquier manera y al mismo tiempo tenemos la oportunidad de ver algo diferente, todo está cambiando, ¿qué decía Madonna? O te regeneras o te acabas, ¿sí? De alguna manera, pues mucho éxito, me da mucho gusto haber compartido con ustedes. Hola, mi nombre es Enrique, Enrique Montero, me recomendaron este curso y fue la mejor decisión que tomé porque no sabía muchos tips, muchas otras formas de tomar la fotografía, dependiendo del evento al que te dediques, pero en lo particular aprendí muchas cosas que van a servir para muchas herramientas que van a ayudar mucho para seguir tomando fotografías de calidad. Te lo recomiendo. Hola, mi nombre es Patricia Varias y yo la verdad estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de cursar este curso con el fotógrafo Fernando Medellín, Medellín, perdón, que pues en sí nos ha enseñado muchas cosas. Tuve la oportunidad de conocer a grandes fotógrafos igual que me han incursado y han hecho que yo aprenda más de lo que es la fotografía. Si tienen la oportunidad de tomar un curso, tómenlo de veras, no se cohiban, saquen lo mejor de ustedes, es su mejor inversión. Entonces, si ven en internet fernandomedellín.com, búsquenlo, pídanle cursos y síganlo. Bueno, mi nombre es Johnny Sastreo Caña y tomé el curso de fotografía de bodas con el señor, bueno, con el fotógrafo Fernando Medellín. Yo la verdad desconocía todo acerca de la fotografía y pude aprender desde cosas básicas hasta cosas muy complejas. Yo puedo recomendarle en este curso, puesto que venimos a hacer prácticas, tomamos cosas, pues tomamos de alguna manera, pues igual cosas teóricas muy interesantes. Yo se los puedo recomendar y haber venido fue una experiencia muy grata para mí y aprender día con día. Hola, mi nombre es Osiris Janet, Obando Torres, y bueno, estoy muy contenta pues de haber tomado el curso de fotografía con el señor Fernando Medellín. Fue una experiencia increíble, fue la mejor decisión que pude haber tomado porque me quiero dedicar a esto. La experiencia, las estrategias, la logística, muchas cosas que no sabía me han servido en este curso, inclusive la luz, las técnicas. Y agradezco a, pues aquí, al señor Fernando, que no solamente se enfocó en algo de fotografía en sí, en las técnicas, sino también fue más allá recomendándonos lo del negocio, también dándonos la apertura de alguien que nos habló de marketing, una planeadora de bodas, o sea, muchas cosas que realmente complementan. Yo se los recomiendo al 100% y muchas gracias por compartir sus conocimientos a nosotros, que estamos aún empezando, pero que tenemos ese deseo de poder seguir mejorando día con día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.